Por primera vez, los más de 100.000 salvadoreños residentes en Los Ángeles, California, Estados Unidos, podrán disfrutar de la Feria Consuma que se realiza en honor al Divino Salvador del Mundo. Así lo anunciaron las autoridades del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, junto a la Fundación Rescate. La participación en el encuentro y rueda de negocios El Salvador, Los Ángeles, permitirá realizar contactos de negocios a las delegaciones de empresarios con más de 200 líderes de asociaciones salvadoreños y empresarios residentes en California. Consuma va a estar muy, muy ocupada porque vamos a hacer trabajo entre Consuma El Salvador y Consuma Los Ángeles. Vamos a hacer intercambios y es una logística bastante complicada porque estamos moviendo algunas cosas, perfilerías, y estamos moviendo empresarios, comercios y todo eso para organizar una Feria Consuma como una Feria en Chiquito de la Consuma de San Salvador en Los Ángeles.